Hola que tal, seguimos con la miniserie de carreras históricas, esta vez el turno es en Spa, Francor Champs vamos a simular las 24 horas de Spa, estamos corriendo en esta ocasión en el Ferrari 330 P4 el Ferrari que dominó la primera parte de los 60's todas estas carreras de larga duración de ahí donde fue, en los 60's recordemos que fue la época de la guerra entre Ford y Ferrari y pues por dominar este tipo de carreras, una pista de 14 km, una locura de nuevo, insisto, mi respeto a todos los corredores que hacían parte de estas carreras en esa época con estos vehículos que son unos cohetes y que ayudas poca o nuda o nada bueno, vamos a tomar cosas con calma y pues, de verdad, mil respetos se van a dar cuenta de las diferencias con el Spa de hoy en día o Rush es poco más o menos subir un edificio de 5 pisos aquí las primeras curvas hay que tomarlas muy tranquilos porque no, 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 no Bueno Como se puede observar Esto es una pista hecha en Carreteras Uy Dios 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 Uff Wow Uy pero Hay mucho Parece que arrancamos muy agresivos todos Lo que les dije Hay que arrancar muy suave Porque En estas condiciones Y sobre todo en estos autos en la pista Y todos junticos Pues es una combinación perfecta Para el desastre Tranquilo Vean esa Esa bajada Y vamos a 300 metros por hora Aquí atrás viene un MK4 Claramente La velocidad final Es una de sus Armas más Mortíferas El Ferrari no tiene tanta velocidad punta Como pudieron ver Bueno Vamos a ver si con Con las pocas muñecas Que tengo Le puedo hacer carrera A este personaje Vamos a ver si Con las pocas muñecas Un poco acertados Mucho Muy dado por la suerte Que tuvimos al pasar Tremendo Problema Uy calma No hice bien el Punta talón Y me bloqueo las llantas No pasa nada Aquí estamos por completar La primera vuelta Muy bien Vivos La primera vuelta Vamos Clutch Slash Embrague Ahora que hubo problemas Adelante Pasamos Un Lotus Esos MK4 El carro tiene una velocidad punta Ridícula Esa curva Como todas Tienen su No, no, no Calma Y des되 Hallos Más Porque Quá Vai Más Esos Foma Un Su Estoy H� Sin Entra Su Su ¡Voy! Su De verdad los invito a ensayar esta pista Es demencial O sea, si creen que Le Mansa es una locura Esto se la lleva con Creces En ese adjetivo Vamos, muy bien El Ford GT Sufre como que bastante saliendo de esa curva Ahora, como encuentro yo Uy, problema delante Uff Ah, no son un GT, esto es otro Ferrari Perdón Me equivoqué Vamos, vamos, vamos Dios Este es el derrape Tan absurdo A 250 A 250 Creo que iba ahí No sé Dios, cada vez que paso por el rush Se me muere todo Tranquilo Creo que va siendo hora de prender luces Y Se acerca la noche en Bélgica, señores Gracias Gracias ¡Tranquilo, tranquilo! Tranquilo He, he, he Calma, calma Si, estoy atando, gordo Vamos, chiqui Ok, no Tremendo drift, o derrape que llaman, pero porque no me están llegando a tope, ¡vamos! Probablemente tengo ya algo de daño de motor, no, 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 estoy en una posición Tengo que salir aquí, o si no, muero Tranquilos muchachos, tranquilos Voy a tener que mejorar un poco de manejo de la revolución, eso que parece que me estoy quedando sin motor y todavía falta mucho tiempo Bloqueo Calma, no, no veo nada Bueno, no es que no vean el juego, lo que pasa es que tengo la reflexión atrás del sol En el televisor, y la verdad, dificulta demasiado Bueno, pero somos varones ¡Uy, drift! A ver, acabamos los caminos más tranquilos Eso Loせmos Y года A ver, acabamos los caminos más tranquilos Bien Tranquilo Hay unos brincos Que la verdad son Mortales El aprecio para mostrarles la hermosura de auto por la parte de atras La tijera A 240 grados por hora Lindos El aprecio para mostrarles la hermosa 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 10 minutos a go 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 ¡Gracias! No es una opción tomar en cuarta o rush, o por lo menos todavía no con el conocimiento que tengo de la pista y del carro ¡Suscríbete al canal! ¡Quieto, animal feroz! Sí, efectivamente ya no llegamos a velocidades de tope como tenemos al principio de la carrera, estamos llegando a 307 Sí, con dificultad ¡Gracias! 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 Bueno, amanecen mexicanos ¡Gracias! 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 mejor después de la ultima vez creo que esta es la ultima no 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 tranquilo 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 que paso me fui a la zanja mira me fui a la zanja vamos salta de la zanja no puede ser me fui a la pinche zanja y lo poco que se había hecho se fue por el traste bueno por lo menos seguimos vivos seguimos vivos eso dice la mira a ver si nos vamos a concentrar hagamoslo bien mira no muy mal no 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 pero que me esta pasando vamos terminemos medianamente bien no puedo decir que bien porque ya el bien hace rato paso no ya le he bien bien bueno pues si les gusto algún pedazo de este video les agradezco y le den un like con eso patrocinan el canal y si consideran que les gustaría seguir teniendo en cuenta todos los videos que estamos publicando pues suscribanse y activen las notificaciones con eso están pendientes de todos los últimos los últimos videos que publicamos muy a mi pesar creo que y justo entra una llamada por el celular bueno los celulares no existían en esta época entonces el teléfono fijo muy a mi pesar creo que hay otra vuelta que no existen ¡Gracias! 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 Pues, sin palabras Ya terminamos la carrera Lástima por Ferrari Creo que hay otros Ferrari que sí terminaron más adelante Ya está, ya está, ya está Como me llamo el otro Sí, ya está, ya está Ya está, ya está ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.